Música Saludos mis amigos de Youtube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla Nos encontramos en un nuevo video para este hermoso canal El día de hoy creemos este DIN A311 Un mod de SVTU mods El día de hoy pues estamos en la caseta de Mazatlán Perdón, en la caseta de Durango Dirigiéndonos para Mazatlán, Sinaloa amigos Y pues este es un autobús clásico, el día de hoy pues no pasamos a la terminal Nos dijeron pues que nos vengamos directo para acá Y aquí ya se vieron todos los pasajeros Que vamos a hacer este viaje Y chequense amigos, les voy a mostrar el interior Quiero mostrarles el interior amigos, yo tampoco Disculpen si se revoluciona, es que Los tengo configurados así, entonces ahorita lo voy a quitar Está bueno eh, está bueno, aquí estoy yo, miren Aquí estoy yo manejando Yo soy este, pero un poquito más blanco Ah, no es cierto No me funen, no me funen Y pues chequense amigos, aquí está La autobús Ya vamos los amigos, quieren que les muestre el mapa El mapa pues básicamente es el que ya conocemos Yo venía desde acá, de la terminal Pero pues bueno, me mandaron directos acá Y vamos a ir para Mazatlán Por la libre, luego hacemos un Un viajecito Por la... Perdón, vamos a irnos por la de Cuota Pero luego hacemos un viajecito Por la de Libre ¿Qué les parece amigos? ¿Qué les parece? Estaría muy bueno ¿verdad? Pero bueno Amigos amigos, déjenme quitar el freno El freno de mano Cerramos puertas, ventanas Y estamos listos Se lo apaga, se me apaga Soy un operador bien experto Amigos, una disculpita por eso Disculpen por eso No sé, es el único en el que me pasa En el autobús Voy a apagar la caseta aquí amigos 467 pesos de pura caseta Y ahora sí ¿Quién nos pare? Ahora sí amigos Vámonos directo Vamos a irnos por la línea de acá Espero que no tengamos ningún inconveniente Vamos saliendo de la caseta de Durango Con destino a Mazatlán, Sinaloa En el DIN A311 De transportes chihuahuenses Metemos quinta Ya llegamos en quinta Uno que otro lagazo pero ya no Hace rato pues estaba grabando con otro programa Con el que hago los directos Y me iba terriblemente horrible Me consumía demasiado Pero este, el que ya viene por defecto Pues al parecer está bueno Y al parecer no me da tanto, tanto retraso, tanto lag Como Como el stream, este, el streamlapse Está eso todo bien Esos son de nosotros Chihuahuenses Cámara Ay Lo que les comentaba en el review Creo que fue el martes Que estábamos haciendo el review Este Pues pasa que no tiene freno de motor Chéquense Está activado pero no Mi retardador no suena No tiene un sonido característico Parecería que está exigente pero no Sabe que a mí me gusta oír mucho El freno de motor O el retardador Y este pues no tiene ninguno de los dos Y ahorita el que estoy pensando Comprar ese Dina olímpico De De BMX Que creo que yo Creo que está mejor O sea este también tiene sus detalles ¿No? De que También lo hace Bueno Pero whatever Yo a este le doy un 9 Nomás Se ganaría el 11 Si tuviera ese sonido característico Pero bueno Si vieron las boyas aquí Wow se siente real Ya no se escucha nada más Si no se escucha Como dice el de Ya se escucha Ay no amigos No me está agarrando el freno Yo creo que Que Vamos a tener que configurarlo O ya si no ya se me está quemando Estoy presionando varias veces Pero aún así como que no No me responde tanto al freno Habrá que tener cuidado amigos Porque si vamos medio Medio beso Según aquí el tablero nos marca Y 120 pero nos vamos a 90 O calda pero vamos a 120 Pero saben que yo creo que si ya Ya valió chorizo amigos Ya nos quedamos sin frenos Prepárense, déjense lo que se pueda Yo creo que ya Y el freno de la moto pues ni funciona Así que Prepárense para el impacto Nos vamos a subir a la rampa de frenado Frenda, frena, frena Frenda, frena, 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 frena ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!